La Consejería de Fomento La Consejería de Gobernación ha solicitado la aprobación de la creación de la sede electrónica de la Administración de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Este paso es necesario para la creación definitiva de la sede electrónica. Saben ustedes que la ciudad dispone de un portal. El portal es, para ser un símil, el edificio donde se encuentra el ayuntamiento. La sede electrónica será cada una de las consejerías de los departamentos donde la ciudadanía podrá, a partir de octubre, en las fechas que nos hemos marcado, donde la ciudadanía podrá hacer cualquier tipo de trámite que tenga que ver con el ayuntamiento a cualquier hora del día. El paso siguiente es la aprobación en pleno de la ordenanza municipal de la sede electrónica que esperamos poder presentar en el pleno ordinario del presente mes de mayo. Esto es un paso más en lo que es, además de obligado cumplimiento, y que es un camino que no tiene retorno, que es la facilidad para que la ciudadanía pueda acceder a los servicios que tiene la ciudad autónoma sin necesidad de desplazarse al ayuntamiento. En este momento, si entran ustedes en el portal, verán ustedes una ventanilla que pone en la electrónica. En esta ventanilla, que es la misma que se va a mantener, se puede hacer en este momento una serie de trámites muy básicos, como la emisión de certificado de residente para transporte y demás. Pero a partir de octubre, cuando se termine todo el procedimiento, cualquier tipo de trámite se podrá realizar a través de esta forma, a través de la sede electrónica de la ciudad de Ceuta. El consejero de Fomento también ha elevado a propuesta del Consejo de Gobierno el acuerdo del Plan Estatal de la Vivienda, de la aportación de la ciudad al Plan Estatal de la Vivienda para el cuatrienio 2018-2021. El importe total del Plan Estatal de la Vivienda, entre lo que aporta el Estado y lo que aporta la ciudad de Ceuta, es de 1.832.900 euros, de los cuales 1.400.000 corresponde al Estado y 432.900 corresponde a la ciudad de Ceuta. Y con esto me pongo a su disposición para cuantas preguntas consideren. Bueno, evidentemente lo primero que tenemos es, como siempre, que no por repetirlo demasiado, o sea, no por repetirlo mucho, es demasiado que respetamos total y absolutamente cualquiera de las decisiones judiciales. Pero, además, tenemos que decir que, evidentemente, esto ha salido hace escasas horas. Saben ustedes que el nombramiento del presidente de la autoridad portuaria le compete al presidente de la ciudad porque es demasiado corto el tiempo que ha sucedido y cualquier decisión que se tenga que tomar no debe ser precipitada porque se corre el riesgo de que sea incorrecta y en este tipo de cosas no es bueno equivocarse. Por tanto, el presidente ha decidido abrir un periodo corto, va a ser muy corto, de información. Es lo mínimo que se puede hacer en estos casos. Y, a partir de la información que él obtenga, pues tomará la decisión que él considere más correcta, que estamos seguros que cualquiera de los actores tomará la decisión correcta. ¿Tú tienes una primera impresión? ¿Se mantiene la confianza en el señor Torrado? De momento, la confianza se mantiene en cuanto que el señor Torrado está nombrado por el presidente y sigue nombrado por el presidente, pero, en cualquier caso, ya digo que ha sucedido un hecho que lleva a que se necesite completar la información para que el presidente pueda tomar cualquier decisión, cualquiera que sea. ¿Qué tipo de información tiene que permitir a la señora presidenta? Eso es el presidente el que tiene que, en manos del presidente, recabar la información. Él es el que lo nombra y, por tanto, está en su mano recabar la información que necesita. ¿Los partos que ha sucedido, porque no se ha sucedido en las partes de la persona judicial, que era una de las causas de…? Perfectamente, pues, precisamente, el presidente necesita tener toda la información para saber cómo actuar. ¿O sea, que no se descarta la decisión? No se descarta nada, absolutamente. No se descarta nada. Sí, respecto al caso de Cañete, no sé si no conoce la buena explicación de dar sobre el apoyo prestado al desinistro del comisario de Obrero, para simular su presencia en templo. Lo de simular lo ha puesto usted. Para simular, sí. Bien, el señor Cañete en su momento solicitó una serie de documentos certificados, concretamente. Los certificados que salen de esta institución siempre van soportados por informes jurídicos y, desde luego, muy bien fundamentados. Y, por tanto, esos certificados certificaron, valga la redundancia, certificaron lo que este señor requería. A partir de ahí, la justicia, evidentemente, Hacienda, mejor dicho, no la justicia. Hacienda consideró lo que tuvo a bien considerar, y no tenemos nada más que decir, pero, en cualquier caso, cualquier persona puede pedir un certificado en esta institución y, si el certificado se ajusta a la realidad, se le va a dar. ¿Se había podido para qué era poner al fin de su... No sé si el Gobierno lo sabía en ese momento, pero el certificado se solicitó para un hecho concreto y el hecho se producía. Por tanto, se emitió el certificado. ¿Para existir una sentencia que presenta a recursos del presidente de la Agencia Tributaria? No es tanto una sentencia como una decisión de la Agencia Tributaria. Que, por cierto, una vez recibida, el señor Arias Cañete parece ser que hizo frente a esa deuda. Y hasta ahí llega el camino, es decir, no es una sentencia, no es un juicio, no es... Es un expediente, es un expediente y el expediente se resuelve con un dictamen de la Agencia Tributaria que decide que esto se tiene que solucionar o que resolver de una forma. Y el señor Arias Cañete lo resuelve tal como le dice la Agencia Tributaria. Es decir, no estamos hablando de hablar de sentencia, es hablar de juicio, de justicia, de un trámite judicial. No es un trámite judicial, es un trámite administrativo de la Agencia Tributaria. Yo no estoy para valorar lo que dice el señor Arias Cañete porque, entre otras cosas, no tengo los datos suficientes como para poder emitir un juicio. Y, además, le voy a decir una cosa, y se lo digo a título personal, ¿eh? Si hay una actividad o una profesión realmente difícil en este mundo, bajo mi punto de vista, es la de juez. Yo creo que no serviría para ser juez. Me merecen todos los respetos porque decidir algo en un sentido o en otro es terriblemente difícil. Es terriblemente difícil. Por tanto, yo no voy a ni a valorar ni a opinar sobre nada que tenga que ver con una decisión tomada en una instancia o en otra, por una Administración o por otra. Eso no lo voy a hacer yo. No voy a juzgar, no lo hace la justicia, en este caso concretamente, que es un procedimiento administrativo, que es un expediente. No lo voy a hacer yo. Bueno, es una encuesta, creo recordar, que de cuatrocientos o quinientos y pico con un universo. Este tipo de encuestas, además, depende de quién las encargue. También, permítame decirle que a veces están, a veces, no digo siempre, y ni siquiera en esta ocasión, a veces están sesgadas, no tenemos más que ver la cantidad de encuestas que salen previas a las elecciones en general y después las elecciones se encargan de desmontar casi todas las encuestas que se han hecho antes. Por tanto, no valoramos más que nuestro trabajo, no valoramos más que la hoja de ruta que nos hemos marcado y esperamos que después la ciudadanía, a la hora de valorar nuestro trabajo, vea cómo estaba la ciudad antes y cómo estaba después y ahí sí que juzgue por medio de un voto cuál ha sido la trayectoria de nuestro trabajo. Las encuestas le damos la fiabilidad que le puede dar cualquiera en cuanto a anecdótico. Es decir, es un mecanismo, es un instrumento, pero que la estadística demuestra que la estadística se equivoca demasiadas veces. Es decir, que no lo dé, y lo entiendo, que no lo dé la valoración, no más que la justa, la impuesta. ¿El gobierno tiene la sensación de que está siendo una legislatura, digamos, exageradamente dramática, muy convulsa, con muchos problemas? Es una legislatura muy difícil. Está siendo una legislatura muy difícil. Y es una legislatura difícil incluso ya con mayoría absoluta. Mínima, pero absoluta. Está siendo muy traumática probablemente porque la ciudad requiere cada vez más perfección en la actuación de sus políticos y me parece muy bien. Y me parece, además, que eso lo aplaudo. Pero, claro, realmente, como usted bien dice, está siendo una legislatura muy difícil y muy dramática. O sea, que también hay que, en honor a la verdad, la actividad política no es fácil. No es fácil, además, porque nos vemos sometidos a un encorsetamiento en cuanto a todos los procedimientos probablemente muy bien diseñados, pero que a la realidad impide poder hacer todo lo que uno quisiera hacer a la velocidad que uno quisiera hacerlo. Entonces, eso es una rémora que tiene la actividad política, pero es una rémora que existe. Y, por tanto, son las reglas del juego que nos hemos dado y, por tanto, hay que aceptarlas como son. Bueno, vamos a ver. La empresa que se encarga del reciclaje de vidrio, tengo entendido que ha pagado un millón de euros. Tengo entendido, ¿eh? Les doy cifras redondas porque no tengo el dato preciso y exacto en los últimos tiempos por este reciclaje. Me cuesta pensar que una empresa pague un millón de euros por reciclar algo y ese algo, pues, sea nada. Me cuesta pensar. Pero, en cualquier caso, ya le digo que el dato que tengo no es muy preciso. Pero sí que quisiera aclarar una serie de puntos respecto de este tema del reciclaje de vidrio y del reciclaje en general. La ciudadanía no está suficientemente concienciada de la importancia del reciclaje de los residuos. No está suficientemente informada ni concienciada. Probablemente tengamos que hacer un esfuerzo mayor en la concienciación de la ciudadanía. Y no se lo digo porque sea una impresión que tenga, sino por hechos muy concretos. Muchos de los contenedores, la mayor parte de los contenedores de reciclaje de vidrio, van con residuos que no son vidrio. Y el reciclaje de vidrio tiene una particularidad que, como el resto de residuos contamina el vidrio en más de un porcentaje, que además es muy pequeño, creo que entre el 2 y el 5%, ya ese contenedor no se puede reciclar, como está el vidrio. Y, lamentablemente, en los contenedores de vidrio hay bolsas de basura, de restos orgánicos, de papel, de cartón, de plástico y de todo lo que usted se pueda imaginar. Se ha intentado en los contenedores poner pestillos que dificulten la apertura para no poder meter bolsas de residuos orgánicos. Determinadas personas rompen los pestillos para meter la bolsa en el contenedor de vidrio. Se ha puesto incluso en las bocas una serie de mecanismos para impedir que se puedan meter bolsas de este tipo. Se han roto. En fin, ahora se van a comprar concretamente 150 contenedores nuevos de cada uno de los tres tipos de reciclaje que hay, no solo vidrio, sino también cartón y demás. 150, pero es que además hay 350 en uso, para vidrio, para papel y demás. Entonces, claro, es difícil, es difícil entender, cuando uno tiene la facilidad de poder separar y lo tiene uno al lado del otro, es difícil entender por qué no se hace. Creo que determinada parte de la ciudadanía no es consciente del deterioro al mundo que estamos produciendo con estas actitudes. En fin, desde luego vamos a iniciar una campaña de concienciación. Vamos a… los contenedores que se van a comprar van a tener unos mecanismos que sean de difícil, dificilísimo meter residuos que no sean los adecuados a cada contenedor. Estamos haciendo todo el esfuerzo posible para ello, pero está claro que no es suficiente. Y, por tanto, pues no nos queda más que seguir insistiendo en ello, seguir intentando facilitar en la medida de lo posible que la gente recicle todo lo que pueda reciclar y los contenedores que se van a adquirir son los más adecuados. Probablemente usted diga, ¿por qué no se ponen los contenedores estos de forma de iglú, que eso sí que efectivamente es una boca? Esos son los más idóneos, pero no son los más idóneos para la recogida. Y le explico por qué. Porque esos contenedores requieren de un camión pluma para cada uno de los contenedores. Con lo cual, se retira un contenedor o dos, hay que llevarlo y volver. Es un procedimiento demasiado complicado realmente para lo que se pretende, sobre todo porque si hay contenedores en los que se puede meter el vidrio y que después son de relativamente fácil volcarlo en el camión correspondiente, pues ya pues vamos a intentarlo. Pero yo apelaría a la conciencia, ya a la conciencia, porque el mundo que vamos a dejarles a nuestros hijos será el que nosotros hayamos decidido, independientemente de que la educación a los niños también, cuando venga un padre o una madre a hacer lo que hacen estas personas, pues no es la más adecuada. ¿Y estos 150 nuevos contenedores son 105 ya más? 150. Vienen a sustituir 150 que no están en condiciones. Ya le digo que se han roto, se han hecho verdaderas barbaridades con estos contenedores. Efectivamente. Es que es un doble trabajo. Porque cuando llega el contenedor a la planta de reciclaje y en la planta de reciclaje de vidrio, concretamente Ecoceuta creo que se llama, la planta de reciclaje ve que está demasiado contaminada y que no puede hacer nada con ello. Ahora hay que coger ese residuo y llevarlo a la planta de basura habitual. Entonces, es un doble trabajo. ¿Y costa? Y coste, evidentemente. ¿Y está cuantificado? No, no está cuantificado. ¿La planta no deja datos de cuando el vidrio está reciclando? No, ya le digo, es un dato que he querido recabar precisamente para poder contrarrestar la información que ha salido de que la ciudad lleva tres o cuatro años sin reciclar vidrio. Únicamente he podido conseguir el dato de que aproximadamente un millón de euros ha pagado en el último tiempo la empresa por el reciclaje de vidrio. Es decir, ¿ha habido vidrio reciclado? No es suficiente, por supuesto, eso yo se lo adelanto, pero ¿ha habido vidrio reciclado? Es decir, se sigue intentando. De hecho, los contenedores están ahí y se sigue intentando la retirada de contenedores cada uno de sus residuos a la planta correspondiente. Pero, lamentablemente, en cuanto al vidrio, lamentablemente, desde luego, casi, casi, es de muy difícil reciclar. Con todo y con ello, se ha reciclado. Perdón. Si continuara esta situación, esperamos que no. ¿Se ha pensado en incrementar las sanciones? Totalmente. Ya está en marcha la nueva ordenanza municipal, porque la que está en vigor, lamentablemente, es que sale muy barato. No reciclar y tirar, además, la basura a cualquier hora, en cualquier lugar, en medio de una acera, en fin, sale demasiado barato. Esta es en marcha, precisamente, el cambio de ordenanza municipal, donde se van a ver incrementadas las sanciones de forma muy sustancial. Ya le adelanto que va a ser de forma muy sustancial. ¿Entonces, la única forma de que el vidrio puede ser reciclado y la persona no lo reposite directamente en el cocheuta, no? No lo contiene en el departamento. Allí se sigue reciclando, ¿no? ¿Cómo, pero no? Pero, la persona que, en vez de, el vidrio que sí se sigue reciclando, no hay por hecho que es que se entrega directamente en el cocheuta. No, 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 quizás me he explicado mal. No el cien por cien de los contenedores están contaminados. Es decir, hay contenedores que están perfectamente bien con sus envases de vidrio y esos se llevan a la planta de reciclaje de vidrio. Eso sigue el procedimiento normal. Ese es el millón de euros al que me refiero, que ha pagado la empresa por este bíblico reciclado. No todos los contenedores están contaminados. Quizás no me haya explicado bien. Hay un porcentaje alto de contenedores que están contaminados con otros residuos y que son de imposible reciclaje en cuanto al vidrio. No sé si te lo sabrán, pero ¿sabes si se ha atendido la solicitud de caballa para conmogatoriamente de una reunión de la Comisión de la Vivienda para el tema de González de la Vía? No es que se haya atendido la solicitud de caballa. Es que la Comisión de la Vivienda está citada para el mes de mayo, precisamente para ver el tema del González de la Vega, porque creemos que todos deben manifestar que ahí es el foro, además. En la Comisión de la Vivienda, porque no olvidemos que ahí está el Gobierno y la oposición, todos deben manifestar en ese lugar cuál es la solución que proponen para cada caso. O sea, no en declaraciones demagógicas o públicas así que todos sabemos que yo lo arreglaría de esta forma. No. Ahí es donde van a tener que decir qué es lo que quieren hacer con las personas de González de la Vega. Y proponer la solución no solamente justa, que tendrá que serlo, sino también legal, que no es fácil. Es muy fácil ir diciendo yo lo arreglaría dándole casas a todos, pero cuidado, después llega la hora de la verdad. Hay que ponerlo en el papel. ¿Cómo lo haría usted? Porque eso le compromete, claro. Y ahí sí que tendrá que ser una solución no solamente justa, sino también legal. ¿Tiene usted la fecha? No, no le puedo decir la fecha, pero sé que está convocada. Sé que está convocada, pero no me han dicho la fecha en el mes de mayo. Perdón. Sí se lo puedo decir el martes. Martes próximo. Muy bien. Pues muchas gracias. Buen fin de semana a todos.